Oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salí de Babilonia, huid de entre los caldeos, dan nueva de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová, amén. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra de Dios? Amén quiere decir así es, es una palabra afirmativa, así es, verdaderamente, ciertamente. ¿Usted cree que el pasaje de Dios que hemos leído, esta palabra que hemos leído, es la palabra de Dios? ¿Puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. En esta noche, tenía en mi corazón un deseo de hablar brevemente en estos momentos finales de esta reunión, sobre dos asuntos que resaltan en la palabra de Dios muy fuerte. Uno es la paz y el otro es la justicia. Y como dice en el libro de los Salmos, que la paz y la justicia se besaron como dos cosas inseparables, que una ama a la otra y la otra no puede estar sin ella, ¿no? Entonces, encontramos en la Biblia que la paz y la justicia son, como decían nuestros pastores, que ya están triunfantes en la eternidad, decían que son como dos ruedas de un carro, que no puede haber una sin la otra, independientemente no pueden funcionar, que el hombre no puede tener paz si no está en la justicia de Dios y que nunca puede haber justicia cuando no hay paz en el corazón. Por eso estas dos cosas son muy interesantes en la Biblia. Y yo quisiera compartirlas un momento con nuestros hermanos. Como dice aquí en Isaías 48, Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras atendido a mis palabras, entonces tu paz sería como un río y tu justicia como las ondas del mar. Quiere decir que, primero de todo, para que el hombre pueda tener paz en el corazón, lo primero que encontramos, de manera muy sencilla, no hace falta estudiar griego ni hebreo para entender lo que tiene que hacer el hombre. El Señor hace una exclamación. Yo le he puesto en sus manos un elemento que le trae paz. Son mis mandamientos. Si ustedes los hubieran atendido, ¡Uy! La paz de ustedes sería como un río. ¿Cuántas veces encontramos, hermano? Hermano, porque no tengo paz en mi corazón, no tengo paz en mi hogar, no tengo paz en esto, no tengo paz en lo otro. O si hubieras atendido la palabra de Dios, entonces tu casa, tu familia, tu vida espiritual, tu comunión con Dios, tu paz sería como un río. Es Dios el que lo dice. Cuando lo creen, dicen amén a la palabra del Señor. Usted encuentra que la paz y la justicia del hombre no andan de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando encontramos aquí, tu justicia sería como un río. No podemos decir que todo lo legal es justo, porque dicen en el libro de Romanos, en el capítulo 10, que los hombres, dejando la justicia de Dios, establecieron la suya propia. Quiere decir que al hombre no le interesa lo que Dios dice en su palabra. El hombre ha hecho sus propias leyes, ha hecho sus propios parámetros, porque justicia quiere decir eso, lo que se ajusta a derecho. Quiere decir la evaluación de lo que es justo y recto y lo que no lo es. Eso es la justicia, es la administración de la justicia, la que condena o la que libera a una persona. Entonces, no todo lo que el hombre dice legal, de acuerdo a sus parámetros, es justo delante de Dios, porque eso es lo que ha sucedido. El hombre no tiene paz, porque dejando la justicia de Dios, establecieron la suya propia. Y usted puede decir, pero pastor, a lo mejor se le cruza un pensamiento, pero cómo puede ser que todo lo que sea legal, no todas las veces es justo. No es justo delante de Dios. Si usted va a un hotel de mala fama, va a un inspector, pide habilitación, le va a decir, sí, nosotros tenemos legalmente todo lo que la ley dice para tener un hotel de mala fama, pero delante de Dios es inmundicia, un hotel de mala fama. Así que no es todo lo que el hombre dice legal, que es justo delante de Dios. Una whiskería, un boliche, un paquete de cigarrillo. Usted lee la etiqueta, que cumplieron lo que dice la ley, tal y tal y tal, y hasta tiene una estampilla de impuesto. Pero delante de Dios, sabemos que los vicios están condenados por la palabra. Usted puede tomar una botella de vino, o ir a una bodega, y va a encontrar las vinotecas, o la administración de las bodegas. Tienen allí la habilitación, legalmente están funcionando bien para la justicia humana. Pero delante de Dios dice la palabra que Dios destruyó dos ciudades enteras, andando en pos de vicio contra naturaleza, y las puso como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando los creen dicen amén. El hombre dice muchas cosas legales por su propia justicia. Los homosexuales, exhiben sus derechos, reclaman, las prostitutas hasta sindicatos tienen, y reuniones. Hay muchas cosas. No todo lo legal delante de Dios es justo, correcto. El hombre dice, pero yo estoy legalmente divorciado. Pero la Biblia dice lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y dice la Escritura, que la mujer o el hombre que repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio. Mire cómo es las cosas delante de Dios. Pero el hombre, dejando su propia, la justicia de Dios, ha establecido sus propias leyes. Por eso el hombre no tiene paz. Porque dice en la Biblia, no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Pero si en esta noche, usted quiere dejar su propia justicia de lado, y quiere decir, Señor, yo quiero el reino de Dios y su justicia. Si usted busca la justicia de allá arriba, gloria a Dios, en esta noche va a salir bendecido. En esta noche tu paz será como un río y no habrá quien te inquiete. Puede decir gloria a Dios. Alabe, alabe al Señor, hermano, alabe al Señor en esta noche. El Señor quiere dar paz a tu alma. Puede decir amén. Pero a veces el hombre establece su propia justicia. Yo tengo razón. Y yo no me voy a callar la boca. Y yo no voy a ser sonso. Y agarra y discute. Y pelea. Y tantas cosas que suceden en los llamados creyentes. A veces por cosas mínimas. Porque establecen su propia justicia. Pero si obedeciéramos la palabra de Dios, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y sígame, y sígame. Gloria a Dios. Tendríamos paz en nuestra alma. No importa lo que piense el otro. No importa el chisme o el cuento que levante. No importa los males o hechicerías que hagan otro. Habrá confianza porque hay esperanza. Estoy en las manos de Jesucristo el Señor. Mi nombre está anotado en el libro de la vida. Y hay paz en mi alma. Hay paz en su alma. En esta tarde siente la paz del Señor. Si siente la paz del Señor, alabe este Cristo. Y dele gracias al Señor. Porque no hay paz para los impíos. Pero sí hay paz para todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo en su corazón. Dice en el libro de Isaías que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O mejor dicho, parafraseado, para que nosotros pudiéramos tener paz, el Señor sufrió el castigo de nuestras injusticias. El castigo, el precio de nuestra paz. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y cuando tú sientes que eres un hijo de Dios, que tu vida está ordenada en la presencia del Señor, el diablo puede tirar dardos de fuego como ha sido testificado en esta tarde. Puede haber accidentes, puede haber pérdida de trabajo, puede haber enfermedades, pero te vas a poder reír en la cara del diablo porque tú sabes que estás en la mano de Jesucristo el Señor. Y aquel dijo, el que está en mis manos, ¿quién lo arrebatará de mis manos? Vas a tener paz en tu alma. Alábe este al Señor. Alábe este Dios de la gloria. Alábe al Príncipe de la paz. Se llama Jesucristo el Señor. Él es el que dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Yo la doy, dice el Señor. Puede decir amén. Si está en desobediencia, si está en pecado, tiene razón para no tener paz. Y no le dé paz a su alma hasta que venga a los pies de Jesucristo el Señor. Señor, no sé qué considera usted la palabra paz. No sé qué significa para usted la palabra paz. Para los judíos, la palabra paz o shalom tenía un significado bastante profundo. Hasta ahora, ellos se saludan, los judíos conservadores, los judíos ortodoxos, se saludan con shalom, paz, es la palabra que indica la tranquilidad del alma por tener toda su confianza en Dios, que estando en las manos de Dios no hay quien lo inquiete. Para los griegos, la paz significaba otras cosas. Los estudiantes secundarios que estudiaron la filosofía griega, para Homero, la paz era la ausencia de la guerra. Lo definía así, paz, ausencia de la guerra, o ausencia o suspensión de un conflicto. Para nosotros es más que la ausencia de una guerra, porque nuestro país no está en guerra, pero hay miles de personas que no tienen paz en sus almas. Hay miles de personas que están en tormento. Hay miles de hogares sacudidos por Satanás. Pero en esta noche puedes llevarte al príncipe de la paz que se llama Jesucristo el Señor. Gloria, 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 alabe, alabe este Cristo. Señor, ¿por qué te inquietas, oh alma mía? Dijo el salmista. ¿Por qué te abates dentro de mí? Espera, espera, espera en Dios. Espera la salida que Dios te va a dar. No tomes venganza por tus propias manos. Aprende a esperar en el Señor. Aprende a esperar en Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Puedes decir amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, oh, si hubieres atendido mis mandamientos, entonces tu paz sería como un río. Porque cuando el hombre y la mujer no obedece la palabra de Dios, hoy encontramos mucha gente que anda según su propia justicia. Dejan la justicia de Dios. La dejan en su manera de vestirse, en su manera de arreglar. La dejan la música, la dejan las canciones. Él establece sus propios parámetros. No escuchan el consejo de la palabra de Dios. No escuchan los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quieren probar la vida. Quieren ser esto. Quieren ser lo otro. Oh, si hubieras atendido los mandamientos del Señor, tu paz sería como un río. No luchan por mantener su hogar. Van ciego tras las pasiones, pensando que en la diversión, en la pasión, habrá alegría y habrá paz. Pero la Biblia dice, no hay paz para los impíos. No hay paz para el hombre. No importa el nivel social. No importa que sean de la alta esfera. No importa que sean periodistas, jugadores de fútbol o artistas. No importa que seas una persona humilde que vive en un ranchito. El pecado no perdona. El diablo tampoco perdona. Pero el único que perdona es el príncipe de la paz. Es Jesucristo el Señor que te ha traído no para acusarte, sino para abrirte la puerta de salida. Y a su nombre, gloria a Dios, alabe, alabe al Señor, hermano, alabe al Señor. Tenemos motivo para alabar a Dios. Tenemos la primogenitura, el derecho. Esaú no lo tuvo en cuenta, como dijo nuestro hermano. Nadie nace por casualidad. Sabe usted, lo he dicho en otras oportunidades, que para que una persona nazca, hay 300 millones de espermatozoides que el hombre expulsa, pero uno solo es fecunda. Allí el óvulo de la mujer y nace. Quiere decir que entre 300 millones de personas, Dios escogió que nacieras tú y nacieras yo. No estamos por casualidad. No era casualidad que Saúl nació primero que Jacob, pero a él no le importó el plan de Dios. Pero en esta noche, escucha, si no te importan los planes de Dios, tu vida será una ruina. No habrá paz para tu alma, pero, oh, si atendieras la palabra de Dios, si dieras oído a la palabra de Dios, si no anduvieres de aquí para allá, si dejare, si salieres de en medio de la Babilonia, símbolo de la confusión, de la idolatría, de la impiedad, si salieres del medio de ella, tu paz será como un río, sentirás la paz de Jesucristo en tu alma. Cuando dicen gloria a Dios, oh, si atendieras mis mandamientos, si hubieras atendido mis mandamientos, este es el clamor de Dios, oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Cuando usted lee en este libro de Isaías, cómo comenzaron a caer una tras otra, la palabra de Dios comenzó una tras otra a cumplirse la disciplina. Usted va a encontrar del capítulo primero que allí el Isaías ve la visión, por eso llega esta declaración de Dios, de que de la cabeza hasta los pies no había en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Aún la enfermedad de sequía que ha sido mencionada en esta tarde no era una enfermedad común, era una disciplina de Dios, pero cuando él se vuelve a la pared arrepentido y llora, allí el Señor le ordena de nuevo a Isaías, regresa y dile a Ezequiel, yo te sano y te añado 15 años de vida. Y le dice, tomad más adigo y ponedla sobre la llaga. No es que vamos a hacer curanderismo y cuando alguien tiene una llaga vamos a tomar higos. Es probable que en cualquier momento lo hagan estos predicadores radiales porque usan de toda clase de fetichismo para que la persona no ponga la fe en Dios. Pero los higos significan los frutos de aquella planta que era símbolo de Israel. Dios estaba esperando fruto y cuando hay fruto habrá sanidad para tu alma. Gloria a Dios, pero si no hay fruto la llaga no se sana. Pero en esta noche Dios te está hablando. Poné por obra la palabra de Dios. Dejá el cine, dejá el baile, dejá el adulterio, dejá la fornicación. Pon tus ojos en Jesucristo es el Señor y tendrás paz para tu alma. No pongas tus ojos en uno y en otro. No lo pongas en un obrero, no lo pongas en una institución. Ponlo en príncipe de los pastores que se llama Jesucristo es el Señor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, Él es el único digno de gloria y de alabanza. Porque Él pagó el precio para que yo tenga paz en mi alma. Él pagó el precio para que tú tengas paz en tu alma. Por eso somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de ese sacrificio que hizo Jesucristo. Tú no puedes tener paz por ningún otro medio. Lucharás por la paz, pero será una ilusión que se fumará de esta vez. Algunos se casan pensando, voy a tener paz, voy a salir de mi hogar y voy a tener paz. Otros piensan, bueno, si me cambio de iglesia, voy a tener paz. En la otra iglesia me van a dejar hacer lo que quiera. Allí podré tocar la música que me da la gana, me vestiré como me da la gana, me haré como me da la gana, me embriagaré, jugaré a las fichas al público y nadie me va a molestar. El Señor piensa que puede vivir de cualquier manera. Escuche, Dios es justicia. Dice en el libro de los jueces, el Señor es nuestra justicia. Jueces 6, 24, creo que es. Jueces 6, 24. Jehová es nuestra justicia. Jehová sí que no es el Señor de la justicia. El carácter de Dios es justicia. Quiere decir la evaluación recta de lo que es justo y de lo que no es justo. El Señor es el que hace el justo juicio. Y el Señor es el único que sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. ¿Cuánto lo creen? Dicen amén. Pero cuando Gedeón pudo decir el Señor es la justicia nuestra, primero había ofrecido un sacrificio, había puesto la carne allí en la olla, y la había puesto sobre la peña. Y el ángel de Jehová, el mismo Señor, tocó y salió fuego y consumió aquel sacrificio. Si quieres tener paz para tu alma, estimado amigo, no es tirando las cartas, no es yendo a los parapsicólogos, no es cambiando de barrio ni de pareja, es cambiando de vida en base al sacrificio de Jesucristo el Señor. Hoy puedes tener paz en tu corazón. Cuando dicen gloria a Dios, y entonces dicen en este libro que no te asaltará el pavor nocturno. Dice otra vez, no tendrás terror en las noches, entonces podrás decir como el salmista. No dijo él, cuando yo me acosté, me asustaban demonios o caras diabólicas. No dijo él, cuando yo me asusté, sentía ruidos que no me dejaban dormir. Él estaba en comunión con Dios y pudo decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Gloria a Dios, aunque haya ruido, aunque haya demonios corriendo por la calle, aunque haya macumberos quemando incienso y prendiendo vela, pero yo en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Alabe, alabe al Señor en esta noche. El Señor quiere dar paz a tu alma. El Señor quiere darte paz. Quiere recibir la paz en esta tarde. El carácter recto de Dios no podía pasar por alto el pecado. El alma que pecare esa morirá. Pero dice en el libro de Efesios que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Él hizo la paz. Jesucristo hizo el puente para que tú y yo recibamos la paz. Yo no sé si tú puedes decir, Pastor, yo he tenido una semana de paz y de bendición. Hubo luchas, hubo cantidad de dificultades, pero yo dentro mío tenía una paz porque sabía que el Señor me iba a abrir la puerta de salida. Yo no sé si tienes esa paz en tu alma. Si no la tienes, queremos orar en esta noche para que el Príncipe de la Paz pueda entrar en tu alma y en tu corazón. ¿Puedes decir amén? El mundo ha dejado de lado la justicia de Dios. Por eso hay tanta corrupción, tanta degradación, tanta opresión en la gente, en los países, el hambre, las guerras. El hombre ha establecido su propia justicia. Cuando los griegos hablaban de la justicia, leían en un libro que hasta se hicieron la diosa de la justicia, ¿no? Nememis se llamaba. Es esa que usted la ve allá en el Palacio de Justicia con una balanza en la mano. Esa es la diosa que tenían los griegos. Pero la nuestra no es una mujer con una balanza en la mano. La nuestra es la de Dios, la justicia. Y Él tiene la espada del Espíritu. Y lo dijo Abraham, tú eres el juez de toda la tierra, dice en Génesis, en el capítulo 19. Tú eres el juez de toda la tierra. No importa cómo el hombre juzgue y haga decretos y haga como le dé la gana. Hay una justicia de parte de Dios. El Señor hará verdadera justicia a sus agraviados. Dice en el libro de Santiago que clama el jornal delante de Dios que con engaño no le ha sido pagado al obrero. Hoy vacían las empresas. Le piden que se vaya de vacaciones. Cuando viene está cerrado. Le dicen renuncia que después le vamos a pagar. Hay mucha injusticia en el mundo, pero nosotros conocemos al Señor de la justicia. Se llama Jesús de Nazaret. Él va a hacer justicia a tu vida. Si hay golpes en tu hogar, hay golpes en tu cuerpo, hay desprecio, hay heridas, heridas espirituales o heridas físicas, conocemos al buen samaritano que va a sanar las heridas en esta tarde y que va a hacer justicia a sus agraviados. gloria, gloria al nombre de Jesús. Por eso ya estamos para finalizar nuestra reunión orando. Pero no queremos finalizar este breve comentario sin antes orar por todas aquellas personas que dicen pastor, yo no tengo paz en mi hogar, yo no tengo paz en mi alma, yo no tengo paz en mi vida. Queremos orar por ti en el nombre de Jesús. Queremos orar para que esta verdadera paz del Señor pueda inundar tu corazón. Si quizás no tienes paz y hasta te cuesta extender la mano y decirle a un hermano paz del Señor porque como de la abundancia del corazón abre la boca a lo mejor no puedes decir paz del Señor porque no hay paz en tu alma. Pero te digo que cuando una persona está llena de la gracia de Dios tiene ganas de saludar a todo el mundo y está tan lleno de paz que va a la panadería y le dice al panadero en vez de buenos días le dice paz del Señor oh perdone buen día no le pasó a usted gloria a Dios porque la paz de Jesucristo está en nuestra alma y de la abundancia del corazón habla la boca gloria a Dios que sale de tu corazón malas palabras blasfemias injurias o que la paz o que la paz sea este hogar que la paz sea contigo inclinamos nuestras cabezas para orar a Dios ya los siervos de Dios se están ubicando aquí en el frente queremos orar en el nombre de Jesús queremos orar en el nombre del Señor todas aquellas personas gloria gloria alabe al Señor alabe al Señor alabe al Señor hermano alaben ahí atrás al Señor hermanos porteros alaben al Señor allá en el pasillo alaben al Señor gloria a Dios todavía el culto no ha terminado todavía el culto no ha terminado alaben al Señor ahí en el pasillo hermano alaben al Cristo el Señor le quiere dar paz en su alma denle oportunidad a la mano de Jesús no desprecie esta oportunidad de tener paz en su alma Jesucristo se la quiere dar no sé qué es lo que te está inquietando que te roba la paz si es algún pecado oculto si es alguna desobediencia no sé qué es lo que quizás te ha quitado la paz en tu alma pero en esta noche queremos orar queremos orar en el nombre de Jesús todas aquellas personas que dicen pastor yo tengo necesidad tengo necesidad de sentir la paz de Cristo en mi alma puede levantar su mano queremos orar por ti si hay hermanos con conflicto en sus hogares hermanos pasando agresiones injurias injusticias si hay desobediencias o si hubieras atendido mis mandamientos cuantas veces Dios quiso hablar cuantas veces Dios quiso que tu alma no esté en la inquietud en la zozobra pensando en el suicidio o si hubieras atendido mis palabras entonces tu paz sería como un río gloria a Dios amigo que no tiene paz no escuches esa voz del enemigo que te dice matate listo así vas a descansar en paz no hay paz para los impíos ni aquí en la tierra ni en la eternidad no hay paz para los impíos pero si en esta noche le abres el corazón al príncipe de la paz si en esta noche le abres el corazón y dice Jesús entra en mi vida tu viniste señor para hacer la paz yo quiero señor que hagas la paz mi vida mi hogar es un desastre señor como necesito señor que hagas la paz gloria gloria a Dios gloria al nombre de Jesús como necesito señor tener paz en mi alma gloria a Dios gloria a Dios Cristo es nuestra paz así lo deja sentado el apóstol Pablo en Efesios porque él es nuestra paz derribando la pared intermedia de separación derriba en esta tarde esa pared intermedia gloria a Dios haciendo un hombre nuevo haciendo la paz mediante la cruz reconcilió a los hombres en Dios matando las enemistades Cristo Cristo quiere en esta tarde dar paz a tu alma quieres derribar esa pared del orgullo quieres derribar esa pared de separación quieres derribar esa pared de incredulidad que te impide que el Señor bendiga tu vida dile en tus propias palabras dice león díselo a Jesús no importa que no lo puedas gritar díselo como Ana apoyado en la columna aunque sea moviendo los labios dile Señor que pasa Señor que no tengo paz en mi alma porque no importa que tengas lucha que tengas ataques en medio de todas esas luchas puedes tener paz y seguridad porque Cristo estará a tu lado pero si no tienes esa paz en esta noche dile Señor que pasa con mi vida que no tengo paz yo quiero tener la paz Jesús quiero que tengan paz mis hijos quiero que tenga paz mi hogar quiero que tenga paz mi familia Señor necesito esa paz gloria a Dios gloria a gloria ya la presencia del Señor está inundando esta vida tú puedes salir esta noche con paz en tu alma puedes salir con paz en tu corazón dile al príncipe de la paz necesito paz en mi alma Señor quiero dejar de lado mi propia justicia quiero que la tuya sea establecida en mi mente en mi corazón el Señor lo va a hacer en esta tarde restituida al agraviado hacer justicia al huérfano a la viuda al desamparado venid luego y estemos a cuenta dice el Señor ya los siervos de Dios están orando están imponiendo sus manos en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a aclamar a Dios en esta noche gracias gracias